Prevalece hoy en día una solución a medias entre el IPA y afectados por la nueva carretera perimetral al otro lado de la isla. Tres fueron los afectados en sus terrenos con la construcción de esta nueva arteria en el lado oriental de Cozumel, ejidatarios por la zona del restaurante en Río, área donde según la autoridad ambiental no se tocó y la SCT optó por continuar esta nueva carretera por medio de una curva. Otro de los afectados fue la familia Villanueva, quienes fueron los últimos en concluir negociaciones con el gobierno estatal, sacándoles, se dice, considerables millones a cambio de cediar el predio afectado. Y el tercer afectado, el dueño del restaurante Bar Ándale o conocido actualmente como El Diablo, Tomás Marín Martínez, ubicado después de Playa Chenrío junto a Playa Bonita. A este último, según por la misma información de la autoridad, ya se le dio una indemnización económica para la reubicación de su negocio, ya que la carretera pasa justamente encima de su restaurante, sin embargo, es el mismo Marín Martínez, quien casi desesperado dio a conocer que su realidad es otra, ya un año de los supuestos acuerdos con la SCT y el IPAE, solo la han cumplido a medias, por lo que está a punto de quebrar su restaurante, único sustento con el que se mantiene en la actualidad. Es la única fuente de ingresos que tengo y ahorita, lamentablemente, no podemos hacer nada porque la carretera no está terminada. Justo enfrente de mi propiedad no han terminado la carretera, que debieron terminarla desde enero de este año. Ya van seis meses, medio año y no han terminado y eso ha repercutido mucho en la economía, en los sueldos, en los ingresos y tú sabes que si no pagan los impuestos te clausuran, entonces tuve que buscar la manera de pagar los impuestos que fueron muy caros este año. Porque ahora los que lo están operando creen que por cuestiones mías se paró la obra de la carretera, inclusive hasta me demandaron civilmente y es otra cuestión que me está afectando también porque ahora tengo que considerar gastos legales y dejar de recibir el arrendamiento y las autoridades no me compensaron totalmente como yo se los había solicitado porque al cambiar la Palapa de lugar se ocasionaron más gastos que ellos creyeron que no iban a existir porque también hicieron su presupuesto, ellos hicieron un avalúo con gentes que conocen de esto. Yo fui con el sindicato de Palaperos y ellos me dieron su presupuesto, el mismo que me dieron ellos fue el mismo que presenté yo a las autoridades. ¿Dice más o menos de cuánto estaba hablando usted y cuánto pidió la autoridad? Yo estaba hablando casi de millón de pesos para reubicar la Palapa y más o menos. Pero ahora con la diferente geografía y la ubicación de la Palapa, la carretera queda muy alta y la Palapa queda abajo. Entonces había que reforzar la Palapa tipo Palafito para que su cimentación quedara debidamente sólida porque pues es zona de riesgo, tú sabes, hay malos tiempos. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? La autoridad me dio la mitad, casi la mitad del presupuesto que yo le presenté y hasta el día de hoy se los puse de manifiesto en un escrito en diciembre. Les expliqué todas las razones del por qué yo estaba solicitando la otra parte que hacía falta y pues hasta ahorita no me han dado una respuesta. Asimismo Tomás Marín añadió que desde hace 12 años que está siendo afectado por el gobierno, ya que en aquel entonces también le solicitaron un predio que tenía sobre la zona hotelera sur en el kilómetro 7.6 de la nueva carretera rumbo a Chancanap, prometiéndole que sería indemnizado, pero hasta la fecha nadie le ha cumplido con esto. Dijo que de la misma manera aceptó este nuevo caso con la reubicación de su restaurante, asegurándole que indemnizarían por los dos terrenos y hasta la fecha han resultado engaños. Siempre desde que supe del proyecto de la carretera he estado de acuerdo porque es un beneficio para la isla, inclusive hace 12 años también acá por la zona de rumbo a Chancanap, igual también me afectaron y hasta la fecha no me han indemnizado. ¿Cuántos años tiene eso? Ya van a ser 12 años y yo siempre he estado en la mejor disposición, las autoridades lo saben, el IPAE, la SCT, el gobierno del estado, el gobierno municipal, Sintra y las... Les miento, don Tomás, que pudiera señalarlo como una persona cerrada contra el gobierno, de no dejarles hacer obras de beneficio para la sociedad, eso nunca ha ido con ustedes a este tipo de... No, para nada es totalmente falso, yo siempre he estado en la mejor disposición y la prueba es que las autoridades siempre han tenido un buen encuentro y un buen acuerdo conmigo referente al beneficio social de la isla, porque aquí son mis hijos y aquí me tocó vivir, aquí me tocó trabajar y nunca, jamás he dicho que no, por ahí me acusaron y me señalaron tendenciosamente, lo lamento mucho, o sea, yo es la primera vez que me pasa esto y que salgo en una entrevista, pero aprovecho para decir que fue totalmente falso, es una mentira, siempre he estado de acuerdo con la autoridad. Ahorita está muy en deble, está muy en deble, hay que reforzarla de abajo de la cimentación, hay que nivelarla, hay que dejarla al nivel de la carretera para que puedas tener fácil acceso a los vehículos y la gente, los turistas, ahorita como está el acceso está un poco complicado, sí existe un acceso que me dejó la constructora y la SCT, pero es un acceso provisional y causa muchas molestias, pero debidamente, porque existen las máquinas aún ahí en esa zona y que no están trabajando, no se para la gente. Es una apariencia rara, como una obra negra. Como una obra negra, sí, pues las máquinas están paradas ahí permanentemente sin trabajar. Finalmente, Marín Martínez hizo un llamado de ayuda hacia las autoridades competentes que prestan real atención a su caso, atendiendo primero el tema de la indemnización, ya que por ello su restaurante está en deble y mal construido, y segundo, que le limpien y quiten la maquinaria en frente de su negocio que lo hace lucir como obra negra y ya ningún turista quiere pararse por el lugar. Aprovecho la ocasión para hacerle un llamado a las autoridades que me tomen en cuenta, yo tengo entendido que con otros afectados han tenido bastantes consideraciones y muy significativas, y a mí pues no me han tomado en cuenta, no me han querido dar la solución que estoy buscando a esta necesidad que tengo de dejar bien terminado mi negocio, porque de ahí vivo y de ahí tengo fuentes de trabajo, y es un lugar muy conocido en la isla desde hace 12 años que lo estamos trabajando, y nunca ha habido un solo problema ahí, nunca, al contrario, siempre hemos estado cooperando con las autoridades, con los programas de protección a la tortuga, les hemos brindado el apoyo, con protección civil, les hemos dado apoyo, cuando hay los operativos de vacaciones también les brindamos apoyo, les damos las facilidades para que entren ahí, les damos todo tipo de ayuda, y ahora pues les pido que ahora me ayuden a mí para poder seguir trabajando tranquilamente, y que vean que mi obra no está terminada, o sea, le falta todavía, no me compensaron como deberían haberme compensado. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.